Esa que me das de vos, flor de lío, no es de que el campo es tan bueno, amala, amala. Esa que me das de vos. Esa que me das de vos, flor de amor, amala, 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 amala. Esa que me das de vos, flor de lío, no es de que el campo es tan bueno, amala, 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 amala.